¡Vaya! ¡Parece que alguien tiene hambre! ¡No te preocupes, Tasha! ¡Ahora te pongo de comer! ¡Vale, papi! ¡Pero sobre todo que no sea...! ¡Pienso! ¡Va! ¡Cómetelo todo y no te dejes nada, eh! ¡Uy! ¡Cómetelo tú! ¡Yo quiero comer otras cosas que no sea pienso de perro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con que quieres comer otras cosas, eh! ¡Pues juguemos al reto! ¡Cien botones con comida y tan solo uno para salir! ¡Qué guay! ¡Sí, sí! Pero ten en cuenta que te pueden tocar comidas buenas, comidas de mentira, comida tóxica para perros... ¡Ja, ja, ja, ja! Y otras sorpresas y el botón que te hará salir de la caja. ¿Preparada? ¡Sí! ¡Pues comenzamos! ¡Vale! Espero que el primer botón sea algo súper rico. Empezaré con este botón rosa. ¡Pienso de perro! ¿Cómo? ¿Es pienso? ¿En serio? ¡Y encima no para de caer! ¡No quería el primer botón rosa! ¿No querías pienso? ¡Pues como pienso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo que hay muchos guisantes! ¡Si tienes hasta en el pelo! ¡Mira! ¡Nasha! ¡Nasha! ¡Otra! ¡Dalo como! Lomo de cerdo ¿Lomo de cerdo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ya no hay más! ¡Os le doy otra vez al botón! ¡Pero Dasha! ¡Eso no se vale! ¡No puede cerdo! ¡Ahora le toca a este botón! ¡Salchicha! ¿Has dicho salchicha? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Oye! ¡Esta salchicha se mentirá! ¡Muy gracioso! ¡No te enfades! ¡Que solo es un juego! ¡Zanahoria! ¡Es zanahoria de verdad! ¡Mmm! ¡Pasitas son de verdad! ¡Rapidito que tengo hambre! ¡Este botón! ¡Limón! ¡Ha dicho limón! Pues no pienso comerlos, son muy peligrosos para los perros ¡Santía! ¿Santía? ¡Mi preferida! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Cómo se nota que es su comida favorita! ¡Puede que no me quiera ir de esta caja nunca! ¡Nuevo jugador! ¡Ya me metéis! ¡Yo me voy! ¡Pues yo también! ¡No, no, no! ¡Quietas! ¡Quietas! ¡No podéis salir si no encontráis el botón correcto! ¿Y Mimi te ayudará a encontrarlo, Dasha? ¿Está pequeñaja? ¡Sí! ¡Yo te ayudo, Dasha! ¡Le doy a este botón! ¡Latado! 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 ¡Vaya plátano mojurdo, eh! ¡Banana! ¡No! ¡Banana! ¡No! ¡Banana! ¡Banana! ¡Eh! ¡Pollo! ¡Nos ha tocado pollo, Mimi! ¡Qué rico, Mimi! ¡Está súper bueno! ¡Todo! ¡Oye! ¡Pues sí, creo está rico, sí! ¡Sanita! ¡Sí! ¡Ajá, já, já! ¡Cosa cosa! ¡Sí! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.